Y vamos a hablar justamente de temas de seguridad, esto que ha azotado últimamente a nuestro país, en específico también a la capital mexicana. Javier Olivia Posada, especialista en seguridad, gracias por acompañarnos. Ayer ya no alcanzamos justamente por teléfono, pero hicimos el compromiso para que nos acompañaras el día de hoy. Hay mucho que platicar en materia de seguridad, ya que no solamente en las jornadas violentas, que esto se ha vuelto parte de nuestro país, desgraciadamente desde hace muchos meses, sino también las cosas nuevas que estamos viviendo y las decisiones nuevas que se han tomado en materia de seguridad por el gobierno entrante. Sí, ahí, digo, todos los gobiernos, por lo menos desde 1988 a la fecha, todos los presidentes, sin importar el partido político o su trayectoria ideológica, han adoptado medidas estructurales para modificar las áreas de defensa, de seguridad e inteligencia. De Salinas a López, todos, sin excepción, han estado en lo mismo. Y la cuestión es que la tendencia no mejora. Es decir, algo no se está haciendo bien o algo se está dejando de hacer o varias cosas. Y en ese sentido, la creación de la Guardia Nacional sí marca una diferencia importante respecto a los anteriores gobiernos, y es que ahora va a estar desplegada de manera permanente en los lugares críticos. El país está dividido en 266 demarcaciones, de las cuales 150 son las prioritarias. En estas 150, incluyendo tres en la Ciudad de México o cuatro, van a estar ahí de manera permanente en el estado de Morelos hay dos, en Cuautla y en Cuernavaca. Entonces, la idea no es tener una fuerza reactiva, sino que su presencia disuada o inhiba la comisión de delitos. Digamos que esta sería la diferencia respecto a las anteriores políticas de seguridad. Estábamos viendo incluso ahí las imágenes y la nota anterior, en donde llega la Guardia Nacional, por ejemplo, ahora al sistema de transporte colectivo. Y lo que comentaba Brenda, también fuera del aire, era el tipo de armas que ellos están utilizando, porque no es un arma cualquiera o no es una pistola que pueda utilizar un policía auxiliar. Digamos, es un arma larga. Y además, la otra cuestión, de acuerdo a los estudios de Amnistía Internacional, solo el 2% de la población en México ha tenido contacto directo y frecuente con sus Fuerzas Armadas. Al tener este despliegue, si bien es cierto que aunque traen el gafete que dice Guardia Nacional, sin embargo, el uniforme corresponde, en este caso, al del Ejército Mexicano. Entonces, sí, es una aceptación por parte de la autoridad. Durante mucho tiempo se dijo que en la Ciudad de México no había crimen organizado, que la violencia estaba contenida, etcétera. Y es obvio que esto, lejos de ser así, se ha venido incrementando. Entonces, desplegar a la Guardia Nacional en algunas estaciones del NETRO no es sino un reconocimiento tardío, pero finalmente es un reconocimiento de que la violencia necesita ser atendida de manera urgente. A mí algo que me preocupa por esta parte de la presencia de la Guardia Nacional o en sí la implementación en toda la República es el olvido en el que quedan las policías, tanto las municipales como las estatales. Es decir, la idea es que la Guardia Nacional sea temporal y que conforme vayan mejorando las cosas, se vaya retirando de las calles, porque no es normal una policía militarizada en un país, ¿no? Nos habla de que hay algo mal. ¿Qué está pasando con las policías estatales y municipales? ¿Quién va a voltear a verlas? Fíjate que están ausentes del programa de seguridad pública del gobierno de la República. Ese es precisamente uno de los principales faltantes que yo agregaría otros tres. Uno, la reestructuración de los sistemas penitenciarios a nivel estatal y federal. Hay que recordar que Joaquín Guzmán se fugó dos veces de un penal de máxima seguridad. El tercer aspecto es el robustecimiento del sistema penal acusatorio. Tú lo decías hace rato en una de las notas. Hoy se le conoce de manera irónica como la puerta giratoria. Más tardan en salir que en entrar los delincuentes. Y la cuarta es la confluencia, decidido compromiso del Poder Legislativo y el Poder Judicial para darle a las corporaciones de seguridad los recursos, el presupuesto, las condiciones políticas necesarias. Entonces, sin estas cuatro variables, la Guardia Nacional por sí sola, y el general Bucio lo dijo en su discurso del 30 de junio y en el Campo Marte, decía que las expectativas son muy altas. Claro, están en proporción de lo que los ciudadanos esperamos, pero también se necesita la confluencia y sobre todo el tema de las policías locales es algo fundamental. México, lo digo muy rápido, pero son datos interesantes, México tiene alrededor de 395 mil policías, entre policías estatales, municipales y federales. Estatales son el 40%, el 32% son municipales y el 10% son federales. Y en cambio tenemos en el conjunto de las Fuerzas Armadas, entre Fuerza Aérea Mexicana, que siempre se lo olvida el presidente de la República decirlo, Fuerza Aérea Mexicana, Ejército Mexicano y Armada de México, tenemos alrededor de 280 mil. Es decir, en pie de fuerza, que es el término técnico, 110 mil policías más que todos los militares juntos en el país. Entonces, me parece que siendo menos, hacen más. Sí. En términos de cobertura y de apoyo a la población. Entonces, sí me parece que lo que puede ocurrir, Brenda, Manuel, es que las autoridades locales se contraigan, se crucen de brazos o deleguen la responsabilidad de la Guardia Nacional para que les haga el trabajo. Ahora, ese puede ser el problema. A mí me causa cierto interés. ¿Por qué? Porque estábamos viendo, y hablo en específico también aquí de la Ciudad de México, porque es algo nuevo, tanto para la ciudad como a los diferentes estados. Llega la Guardia Nacional, se meten al sistema de transporte colectivo, pero yo quiero ver si hay alguien que le roba el celular a alguien dentro del metro, que sale corriendo y lo ve un elemento de la Guardia Nacional, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Lo que hace un policía normal? O sea, ¿arrestarlo, digamos? ¿O va a activar el arma? Que no se debería, ¿no? No, justamente, justamente en las 11 reformas... Como pasó el viernes, este chico que asesinó al policía, ¿no? Ahí en esas reformas, Brenda, está la posibilidad que la Guardia Nacional actúe en materia del fuero común, precisamente. Digo, no disparando, ¿se entiende? Claro. Porque por eso también se aprobó al mismo tiempo de la ley de la Guardia Nacional la ley del uso proporcional de la fuerza, la ley general de detenciones. Entonces, sí es importante observar que por primera vez, después de mucho tiempo de que estuvo buscando un marco jurídico apropiado para que, de alguna forma, los militares participan en labores de apoyo a la seguridad pública, hoy, con la creación de la Guardia Nacional y con las reformas, hoy pueden intervenir como primer respondiente, hacerse responsables de la cadena de custodio, resguardar la escena del delito. Es decir, si hay un cambio importante que, claro, va a tardar un poco, esperemos que no mucho, por supuesto. Sí, por supuesto. Regresando al tema de las policías, ¿cómo ves tú la situación actual en nuestro país? Decías, en el abandono total, sobre todo las policías municipales, pero también en la total indefensión incluso por parte de la ciudadanía. Es decir, estamos en un país, yo me pongo a pensar, por ejemplo, Estados Unidos, y lo platicamos muchas veces, Manuel y yo, es aspiracional ser un policía. Claro, es ejemplar. Es aspiracional ser de la marina, ser del ejército, representar a tu país en las calles. Son personas reconocidas que además tienen un buen sueldo, tienen sus prestaciones, tienen protección, además tienen a la ley de su lado. Cosa muy distinta o contraria a lo que pasa en nuestro país. ¿Cómo cambiar este círculo vicioso? Muchos se burlan de los policías y dicen, pues no tiene ni la condición física, no tiene las habilidades, no tiene los conocimientos. La ley de estramiento. Está acá, leí ahí una encuesta hace unos meses que me aterrorizaba porque decía que solo el 3% de la policía estaba ahí porque quería ser policía. Y el otro 97% era porque no encontraba trabajo en su país. ¿Y los sueldos? ¿Qué es lo más fácil? Me enlisto de policía. Estamos hablando de ese tipo de filtros aquí. ¿Cómo cerrar este círculo vicioso? ¿Por dónde comenzar? Bueno, es una pregunta estructural y nos tendríamos que ver mañana otra vez, ¿verdad? Sí. Excelente. Es una pregunta estructural porque evidentemente tiene que ver con lo que se llama la doctrina. Porque en función de la doctrina está el adiestramiento y en función de eso está también el armamento. Es decir, ¿cuáles son las funciones de un policía en un país como México? ¿En qué ambiente? Porque incluso yo durante todo el sexenio pasado que se discutía el tema del mando único, que a mí me parece un grave error, porque va en contra de todas las tendencias de las democracias contemporáneas porque lo que se buscan son policías de proximidad, que tengan contacto con el ciudadano de manera permanente. Entonces, estados como Veracruz, estoy hablando de los de dimensiones geográficas importantes, Chihuahua, Coahuila, es decir, son que incluso dentro del propio estado existen matices y diferencias en términos de hábitos, costumbres, formas de producir, de trabajar, de organizarse. Entonces, la policía tiene que estar más en función de ese perfil específico, ¿no? No crear estos grandes modelos. Todavía hace poco yo escuché con mucha sorpresa y preocupación uno de los nuevos funcionarios en el Sistema Nacional de Seguridad Pública dijo que estábamos listos para el nuevo modelo de policía. Oiga, señor, a los siete meses, digo, no vamos a empezar de ese otro. Que ese es otro de los errores. Cada sexenio empiezan de cero. Y en materia de seguridad, ni todo se hace mal, ni todo se hace bien. Tiene que haber un matiz. Y un seguimiento. Por eso es bien importante el tema de las policías locales. Porque claro que tiene que ser aspiracional. Claro que tenemos que sentir confianza de ver un policía en la noche. De encontrarnos en la carretera. Es que a eso tenemos que aspirar. Precisamente a eso. Qué tremendo lo que dices. Tenemos que tener confianza al ver un policía en la calle. Claro, sentirte protegido. Tremendo lo que dices, claro. Oye, Javier, pues... Vamos a tener que invitarte de nuevo por ahí. Bueno, pues es la voz de Javier Oliva, experto en temas de seguridad.